Nuestra intención era seguir las tormentas, derivadas de la vaguada inducida del frente frío número 31. Como anticipábamos, no iban a pasar sobre Mérida, sino más al sur y oriente de la misma. Tuvimos éxito, al interceptar los desarrollos nubosos entre Acanque y Teco. Más tarde, continuamos al sur hasta Tequit, desde donde contemplamos tormentas nocturnas sobre el cono sur del estado. Hay veces que tenemos que salir por las tormentas. Esta fue nuestra experiencia por esa zona de Yucatán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.